¡Suscríbete al canal! Ya el pequeñín se tomó su bibi, ahora me toca a mí el mío, el mío, el cafecito mío para espabilar y terminar lo que estoy haciendo en el ordenador porque anoche se fue la luz, hubo un apagón, pero de poco tiempo, no largo como los que hay en Cuba. Estoy hablando muy harto, me parece que tengo una energía, me he levantado a tope, me parece porque me escucho yo misma y creo que estoy hablando súper harto, voy a calmarme. Nada, es que me tomo estas cosas y me ponen un millón. Nada, me voy a tomar un cafecito, la pizarita, para espabilar porque lo necesito la verdad. Es que me acuesto muy cansada, me levanto cansada. ¡Ay, qué rico! Madre mía, el café me encanta. Me encanta el café, está riquísimo. Yo tengo esta máquina de Dolce Gusto, me gusta porque sale así cremosito, no sé qué, pero cuando yo quiero estar bien, me tomo, en la cafetera normal la tengo ahí de café en polvo, pero le he cogido ya esta, apretar el botón nada más, la otra como hay que prepararlo, echar el polvito, sellar bien la cafetera, como que, no sé. Esta normal, pongo la cálcula, aprieto el dedo con el chat vacía, esto aquí donde va el agua, le pongo el agüita y ya. Entonces me he adaptado a esto, rápido y fácil. El café calentito, riquiquis, puntitos más gruesitos, me gusta. Voy para el salón ahora a terminar de editar el vídeo y ya nos vemos luego. Está oscuro, está lloviendo todavía. Hoy va a ser el día aquí entero en casita porque, por lo que veo, ese es el plan de hoy. Y así mismo van la gente paseando sus perritos. ¿Qué le van a hacer? Está lloviendo con ganas, mis gentes. Bueno, ya mañana dicen que ya mañana solamente va a estar nublado y el agua va para allá arriba. Para Barcelona, para Valencia, Barcelona, para allá arriba. Mi gente, ¿cómo están diciendo? Pero mira, ahora ha apretado, ha apretado hasta más ahora. No sé si en la cámara se podrá ver bien la que está cayendo. Está lloviendo un montón toda esa lluvia que está cayendo. Mañana va para allá, para allá arriba. Yo vivo en el sur, eso va para el norte mañana. Pues se ha pasado el día de ayer entero lloviendo. Bueno, sí, sí, entero, lloviendo, entero, desde que amaneció. Y hoy igual, así que dos días de agua. No es fácil. A mí me encanta la lluvia, pero tampoco que se pase ahí suavecito para que se le dé. Pues como le iba diciendo a mi gente que aquí no llueve, pero cuando llueve, llueve por ese tiempo. Que no ha llovido. Montón. Ahora, esto es para dejar frío, humedad y así. La verdad, mi vida, que tú tienes mucho frío, le he doblado las manguitas, porque esto le queda largo. Entonces, claro, le tapa, le tapa toda la mano. Entonces le doblo las manguitas para arriba para que... Hice de seis meses, pero le queda largo. La basura, no sé, si escampa la tiro. Si no, mañana cierro bien la bolsa y mañana la tiro. Bueno, ya fregué ahí, guardé lo que estaba afuera, ya lo metí que ya estaba fresquito. También tengo que secar ahora esa basija y ponerla en su lugar. Esta noche, yo me voy a tomar lo mío. Y a Diego le pondré, ¿cómo fue que me dijo él que le pusiera? Ah, eso, jamoncito, queso y esas cosas. Pero yo me voy a tomar lo mío. Importante. Mi vida, ¿tienes sueño? ¿Qué mira? ¿Eh? Está raro que no esté mirando el país para la cámara, porque siempre le encanta mirar para la cámara. Está eso un poco raro. Está ahí atrás entretenido, mirando algo. Algo que le habrá llamado la atención ahí atrás. Pues... Mira, yo estaba sacando mis botas de agua. Que no las veía, claro. Están guardadas desde la mudanza. En otros zapateros que están en el cuarto de niños pegados a la puerta. Y cuando abro, he visto unos zapatos que no me pongo desde hace tiempo. Ay, se los quiero enseñar. Estaba mirando también por YouTube y me puse a buscar a ver si había tag de zapatos. Y sí, como hay tag de zapatos, se los voy a mostrar. No es que sean de marca, pero están bonitos. No son de marca, de... Pero están muy lindos los zapatos. De marca tengo unas botas de la marca Sketche. Tengo unas, dos, tres pares de botas que me encantan, comodísimas. Y Tino González, que es una marca así más bajita también, que tengo dos botas, como parecidas a botas militares. Que son las que me estoy poniendo ahora mismo. Y... Están muy bien. Se los voy a... Botas de frío. Pero tacones, de tacones. Tan chulos unos que tengo de colores. Ay, qué bonito, me encanta. Se los voy a mostrar en un tag de zapatos que voy a hacer tag. Porque me puse a buscar en YouTube y digo, a ver, qué idea tengo. Y vi, como cuando buscando las botas, vi que tenía los zapatos. Y digo, deja ver si hay tag de zapatos. Y sí, vi que había un montón. Y digo, bueno, ya tengo un vídeo. Voy a hacer un vídeo así mostrando mis... Los zapatos que tengo. Ay, cuando hablo muy rápido. Necesito beber. Muy buenos días por aquí, mi gente linda. Mira, nada que mira. Ya vamos de estufita y todo. Ya la casa se siente un poquito más fría. Hubiéramos aguantado nosotros un poquito más. Porque se pone a 22, 21. Pero por el niño, para que se mantenga... 23. Por ahí vamos a poner ya la estufa. Y esta es la estufita de nosotros. Calienta, porque ahora mismo hace calorcito aquí. Y ahí tenemos al compañero. El arbolito. Ya lo hemos subido ya. Así que dentro de poco lo iré montando. Aunque no le ponga las luces todavía. Digo yo que las luces no se las pondremos. Sí, claro, las luces hay que ponérselas. Además creo que es lo primero que voy a ponerle. Pero que decía que no le iba a iluminar todavía. Hasta que llegara la fecha. Pero voy a ir montándolo poco a poco. Porque creo que va a ser mejor para mí. Así que... Pero sí, sí le voy a poner las luces. Nada, y ayer no... Ayer no terminé de grabar. Así que esto va a continuación. Del día de ayer. Porque ayer no continué grabando. Porque es el día lluvioso. Todo apagadillo. Además se veía muy oscura la casa también. Aquí ayuda mucho la luz del sol. Muchísimo, la verdad que sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hoy se toca hacer la berenjena rellena. Voy a hacer dos. Porque Diego... Esta está chiquitita, Diego. Bueno, chiquitita. Diego seguro se va a comer dos. Porque en realidad con la rellena como que no le queda mucho adentro. Porque cuando se hierve se queda poquita cosa. Para que se coma dos y que queden dos más por si acaso. No sé si me coma una o coma otra cosa más. Porque no tengo hambre. En realidad no tengo hambre. Pero no mucha de tantas cosas así. A lo mejor me como una. La hago chiquitita, poquita cosa. Y me como una. Pues hoy sí porque ya dejé la carne descongelando. Desde ayer, menos mal. No se me olvidó. Y ya hoy lo que voy a hacer es dejar unos garbanzos blandando para mañana. Que no se me olvide. Y así voy. Ya tengo la cebollita ya aquí haciéndose con el ajo. Y el agua hirviendo. Para meter la corteza de la berenjena cinco minutos en el agua hirviendo. Mi chiquitín, por ahí lo ven. Mi mira, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasa, cosita linda, mi amor? ¿Qué pasa? Lo voy a tener el dientero en pijamita. Porque como está fresquito. Y lo veo un poco pachuchito. Un poco. Entonces lo voy a dejar el dientero en pijama. Y el abuelito. Ay, qué rico. Ya tengo una gana de montarlo. Quiero empezar. Pero bueno, en la mañana tengo que hacer muchas cosas. A ver si por la tarde me da tiempo y voy a empezar a montarlo. Y voy a ir haciéndolo poquito a poco. No me voy a matar tanto porque. Primero está el niño. Entonces, ¿para qué no hace eso? Poquito a poco voy montándolo primero. Abriéndole bien las hojitas. Y así. Poquito a poco. O lo he puesto ahí abajo. No sé si se estará viendo ni bien ni nada. Porque es que no tenía dónde. Lo he puesto. Es que está muy abajo, ¿no? Lo pongo más arriba, más abajo. Ahí está bien. O lo he dejado un ratito más así. Después lo cambio a ver. No llores por gusto, chicos. Que tiene la voz medio afónica. Vamos a cantar. Cinco lobitos tiene la goa. Cinco lobitos detrás de la escoba. Cinco que tuvo, cinco que crió. Y a los cinco lobitos la teta les dio. ¿Más? ¿Cata otro poquito más? Cinco lobitos tiene la loa. Con su mum, mum, mum. Con su tin, tin, tin. La vaquita de Martín. Con su mum, mum, mum. ¿Por qué lloramos? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué mamá quiere jugar con mamá? ¿Por qué lloramos, mi amor? No. No, no lloremos. Ay, mira. ¿Qué mamá está haciendo la papa? Ahora mami viene a jugar contigo, ¿sí? Nada, mi gente. Por aquí ya la cebolla, el ajito con la carne. De adentro de la berenjena. Ya esto está listo. Ahora es echarle la carne de pavo que está aquí, triturada. Y esto cuando pase el tiempo que le puse, ponerlo a escurrir en papel de este de cocina. También le voy a echar estos tomatitos a la carne. Más... Un par de cositas más, boberitas. Como preparar una carne picada, pero con la carne de dentro de la berenjena. Y ya después que la condimente, echarla dentro de la berenjena, ponerle quesito de cabra adentro, así cortadito en trozos, gratinarla y para el horno. Así. A ver si el enano me deja, porque es que está en plan lloroncete hoy. Hoy estamos en plan lloroncete, ¿no, mi vida? ¿Eh? Y al final así hemos terminado. Mi amor y yo. Así hemos terminado. Es que quiere que lo cojan en brazos. Mira como ahora no llora ni nada. ¿Eh? ¿A qué gusta eso? ¿Tiene sueño? ¿Papi? ¿Tiene sueño, mi vida? ¿Qué quiere? ¿Mm? Con nada. A ver si se queda allí un ratito en el salón viendo los dibujitos que le gustan. Si no, nada. No puedo hacer otra cosa. Ponérmelo en la mochila. Tampoco a cocinar no puedo, porque como queda delante. Si la mochila fuera de atrás, sí. Pero como es para la parte delante, no puedo, porque aquí, en el avitro, con él cocinándolo. A ver qué hago. Que se cambie un poquito. Y después, continuaré. Pues ya terminé de rellenar las berenjenas y de echarle el quesito para que se gratine por encima. Ah, ya he puesto el horno a calentar y ahora espero a que pite para ponerla dentro del horno. Y le daría como... Depende. Iría mirando hasta que se gratine el queso. Yo creo que con 8 minutos o menos. 5 minutos, vaya. 5 minutos o no sé. Voy mirando, pondré 5 minutos y lo voy a ir vigilando para que no se queme. Aquí nos hemos sentado en la sillita al lado de la estufita. Que tampoco yo no siento tanto frío. Pero el niño sí. Está un poquito... Lo he dejado con pijamita hoy todo el día. Creo que se lo dijo a ustedes ya. Porque lo siento con la voz un poco... un poco ronquita. Cuando llora, porque todavía no habla, pero cuando llora, se siente un poco afónico, un poquito ronco. Y eso... Creo que fue ayer cuando... Cuando lo bañé que cogí un poquito de frío. Bueno, y yo ahora, cuando termine de dormir lo que lo ponga en su cunita y eso, voy a limpiar aquí el salón. Un poco a fondo. Voy a quitarle... Es que forro, forro de sofá yo no tengo. Yo lo que le pongo son dos sábanas casi del mismo color para que no se ensucie. Y para que no se... para que me dure más tiempo limpio esas sábanas se las voy a quitar, las voy a lavar, voy a mover el sofá o pasar el polvo abajo del sofá, la fregona, voy a aquella lamparita la limpio. Esta plantita la voy a quitar de ahí y la voy a poner aquí en este pasillito que tengo detrás de mí. Limpiar encima de ese mueble o dentro de ese mueble otro día porque hoy no me va a dar tiempo. Y quiero detrás de la tele quitar el polvo viendo donde está ese cablerillo, todo, todo. Pasarle bien a la madera es lo que quiero hacer ahora. Es un poco tarde pero es cuando único tengo tiempo porque el chiquitín va a estar dormidito y me va a dar chance de hacerlo. Entonces, después, porque por eso lo quiero hacer porque ya a la vez que monte el arbolito que quiero hacerlo ya pero ya es rápido y se traiga la alfombra no es lo mismo, no puedo hacer lo mismo. No puedo estar moviendo el sofá y eso. Así que mejor lo hago ahora. Y ahora cuando ese tome su mueble porque dormido demora un poquito más tomándose la leche dormido porque para, espero un ratito, vuelve y chupa y así. Ahora cuando ese tome su bivio o lo que quiera del bivio lo pongo en su cunita. Espero que se le salga un poquito el flato que le baje la leche para que no le vuelva. Lo pongo en su cunita y manos a la obra. Muevo la plantita. El poto lo muevo para allí. La estufita ha hecho bastante calor pero eso me he sentado aquí con el niño para que se tome el bivio. Y eso. Pues yo voy a ir despidiendo el vlog aquí ya que no sea kilométrico y eso. Que les envío un beso muy grande que se les quiere mucho que mi gente que tengan un bellísimo fin de semana ya mañana es sábado así que les deseo un bellísimo fin de semana que lo pasen lindo 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 y nada que si les gustó el video que les den like que se suscriban y que nos vemos en un próximo video bye mi gente chao que bonito el arco iris me encanta que chulo que se ve es más que se ve completito mira empieza allí hasta completo completo hasta aquí wow este balcón pasa de todo llueve viento sol le come niebla y ahora esto wow completito que chulo que chulo